¡Hola! ¡Banzai! ¿Banzai? ¡Banzai! ¡Banzai! Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por venir y ver. Aprovecho para avisarles que tengo cuenta de TikTok. Los videos cortos los voy a comenzar a subir ahí. Los largos los dejo aquí en YouTube. Y gracias por ver, se les agradecería suscribirse. Y sin más que hablar, comencemos con el video, por favor. Nadie, fandom hablando del CGI de sus sagas ahora mismo. Transformers 2004, Starship Trope 1993, Avatar 2009, Thor 2022. Y si, por Dios, Marvel le ha bajado el CGI, bueno, su calidad un montón. No puedo creer que Starship Trope tenga mejor CGI y tiene más de 20 años de diferencia. ¿Quién me presta gel? Uff, mire ese cabello, señores. Está 10 de 10 ese peinado. ¿Habla fluidamente inglés? Sí, bajo. Portugués. Español. Sí, complicado. Japonés. Euskera. Bueno, está en España pero es rarísimo. Sumerio. Bueno, creo que ya nadie habla de eso. Euskera. Euskera. Sí, ese está complicado. Hace una vez vi un programa sobre eso y sí. Un idioma tan difícil que nadie lo habla fluidamente hoy en día. Nadie. Diseñadores de otras empresas rompiendose la cabeza para hacer un buen póster y no repetirlo. Diseñadores de los pósters de Alvin y las Ardidas. Mmm, sí. Los tres son exactamente iguales. Esos no se rompen el cósmico en esas cosas. El dios del trueno. El dios de la trueno. Mmm, sí. El de abajo se ve interesante. Chale. Ya me vi, este, La Pantera Rosa. Con Jojo Radley. Este, no sé qué dice. Y Marte. Y nunca aparecieron. Ah, sí. Es trágico. Pero así es la vida, señor. Así es la vida. Y después de los dos minutos de donde aparecen en la película. Eso ya compensó el precio del boleto. Sí. No me lo quiero imaginar como protagonista. Opening de Dragon Ball Z. Dragon Ball Kai. Dragon Ball Super. Pum, pum. Te pego. Opening de Dragon Ball GT. Te amo, mi vida. Y sí. Siempre me pareció raro que el opening de Dragon Ball GT fuera una canción romántica. Y no una canción de acción. Siempre me pareció raro. Bienvenidos a McDonald. ¿Qué le doy, señora? Me das vergüenza. Mamá. Ahora no. Estoy trabajando. Oh, lo siento, señor licenciado en arte. Puedo sentir tu hostilidad. Mmm. Que no, señora. Eh, al menos en un trabajo, señora. No con una licenciada en filosofía. Que si se muere de hambre es bien solo, yo. No, este es el verdadero Plantas vs Zombies. Este es Plantas vs Zombies. Un Real Energy, señores. Un RTX activado. Y Ray Tracing, señores. Lo admito. Me gustan negras grandes y dudas. Mmm. Esto se puede sacar mucho fuera de contexto, señor. Y sí. Muy bien, pero muy goloso ese tal Leonardo. Muy goloso. Armas ancestrales que se ocultaron por el bien de la humanidad. Mmm. Sí. Sé que son poderosas. Aunque, bueno. Nunca pude jugar Plantas vs Zombies. Así que... No sé. Fue uno en mes si quieres, señores. Mi profesor de Biología nos puso esto. Estoy llorando. Métodos anticonceptivos. Condón, 82. Duasectomía, 100%. Pridol, 80%. Lego Legend, 200%. Lo peor es que yo no juego Lego Legend. Y creo que ya estoy al 500%. Cosas de la vida. Una chica te ama, no importa si lo tienes pequeño. ¿Escuchaste eso? Mmm. Sí, pero... Yo todavía no consigo la chica que me ama. Así que... FC. El autor de los manga sensei tiene una orden de alejamiento de su propia hermana. ¿Qué? Mmm. Bueno. Realmente no. Eso era una noticia falsa de una de esas páginas. Que ella misma dice que es falsa. Pero sí. Creo que detenerla así no salía ahí. Exactamente. Este será el único momento. Este será el único momento en el que me va a fallar una... Una Master Valfire. Esa... Sí. Supongo que... No se puede todo en la vida. Xenomorphos cuando matas a uno de los suyos. ¿Cómo osas matar a uno de los nuestros? Ahora... Mis hermanos te harán muy sufrir. Mmm. No entiendo. Ya aguas cuando matas a uno de los suyos. ¿Qué pitujo eres bro? Todo un regalo. Gracias. Sí. Nunca entendí muy bien eso. Pero es muy... Muy XD señores. Muy XD. El teléfono de tu padre por aburrimiento. No debiste revisar el teléfono. Mmm. ¿Qué habrá ahí no? La doble vida. Océano Pacífico. Chile. Argentina y Bolivia. Mmm. Sí. El chile todo poderoso le quitó el mar a Bolivia. Pero Argentina también por muy curioso que suele. Google envía regalos a un bebé de indonesia llamado Google. Duerme bien, Don Camarón. Ay no. ¿Cuándo vamos a tener que seguir hablando en este condenado meme de Don Camarón, señores? Yo soy el Don Camarón. Profesor, sacaste 3 de 10 toda la clase. Se burló de mí. El profesor. No se rían. Fue la clasificación más alta. Mmm. Aquí todo fino filipino. Y bueno. La clase como unos pendejos. Yo llevo un perrito callejero a casa, mi mamá. Saca esas cosas asquerosas inmediatamente. Mmm. Bueno. No ha pasado. Pero mmm. Hay algo raro con esta imagen, señores. Muy extraño. Dejen el name si se lo saben, por favor. Estoy cocinando. Se me quema el arroz. Me tía. Mmm. Qué raro. Pero bueno. Si se sabe el name, ya saben. Bien. Déjenlo abajo, por favor. Cuento. Abuelo te dice que una anécdota antes de que lo desconecte. El último cuento. Mmm. Sí. Pobre abuelo. Que descanse en paz. Estoy estudiando mucho con esa calculadora científica. Mmm. El Doom, señores. El Doom. El Doom. Corre donde tú quieras, señores. Yo quiero una calculadora con Doom, por favor. Limpio las telarañas de mi cuarto. El elefante que se iba a columpir. Ay, no. Qué triste. Por favor. Déjenlas quietas. El elefante quería jugar solo un rato. Por favor. Míralo lo triste que está. Muy F por él. Un mundo sin tetas. Dios mío. Esto es la vaina más triste que he visto. Ah. No lo faltaba. Bueno. F por la humanidad, sí. Hombre. Mujer. Mmm. Sí. Muy bien raro. Todo el mundo llamándolo para el profesor siempre por preguntarle a la gente. Sí. Pero así de rara es la vida, señores. Sobre todo en Pokémon. Donde uno entiende muchas cosas. Amor. Amor. ¿Qué apodo me pondrías tú? Yo te pondría Doom. Doom. ¿Pero por qué? Porque te quiero hacer correr en cualquier lugar. Ay. Qué galán. Ingeniero informático salió el galán. Ay. No. Eso sonaría muy feo. Seguro que a mí me cae una denuncia si yo lo digo. Los de la ciudad viendo una vaca. Sí. Una vaca común y corriente. Los del campo viendo una vaca. Bueno. De que cuesta bastante dinero o no tan muy equivocado. Así que. Es entendible, señores. Entendible. Manga. Anime. Netflix. Disney. Mmm. Nada mala de Netflix. Pero creo que primera vez le voy a dar la razón a Disney. Aunque me parece más bien del YouTube naranja, señores. Pero bueno. Ya la loco consulté. Según la nueva de Resident Evil. Puedes hacer videollamadas desde Pain. Y bueno. No solo desde Pain. Si se fijan bien. No tiene internet. La computadora no tiene internet. Así que hacer la videollamada es imposible. Pero Netflix. Netflix tenía que ser, señores. Netflix siendo Netflix. Hacer un examen. La copia que usa el profesor. Toda bonita. Toda clara. Toda perceptiva. La copia que usas tú. No sé. Una mierda. O sea. No sé. A mí me pasó tantas veces esta vaina que ni sé cómo sentirme. Pero sí. Muy real, señores. Muy real. La indicada. Mi virginidad. Yo. Ah. Bueno. Si es que encuentras alguna. Porque. Por ejemplo. En la personal. Yo todavía no encuentro ni la primera chica, señores. Muy triste. Muy F, señores. Muy F. Solo te diré una cosa, señores. Yo igual que ese tipo. Yo sí acelero en esa. En esa calle, señores. Qué transmisión ni qué nada. Todo por el espectáculo, señores. El espectáculo es lo que importa. Yo con mi primer sueldo. Sí. Todo esperado. Todo desplazado. Algo que quería comprar. Pero que no puedo ahora. Porque está muy caro. Sí, señores. Eso me pasó. Es más. Yo recuerdo que con el primer sueldo lo que hice fue supermercado. Y yo quería comprarme una láctea. Por suerte pude ahorrar más. Y después comprarme la láctea que estoy usando ahora para el vídeo. Pero bueno. Cosas de la vida. Bueno. Cosas de Latinoamérica. Yo ya desesperado. Me identifico. Cualquier muestra de afecto femenino. También me identifico. Muy F la cosa, señores. Muy F. ¿Por qué me miran así? Por decirles que voy a estudiar diseño gráfico. Señores. El problema es que ya hay demasiados diseñadores gráficos. Y por eso es que ahora les pagan tan mal. Estos no son los 80 ni los 90 para ser millonario haciendo dibujos gráficos, señores. Madre. Yo a mis 20 no hacía tonterías en las fiestas. Mamá a sus 20. Los padres siempre dicen. Ay. Yo nunca hice eso. En mis tiempos. Yo no hacía esas cosas. Y unos tremendo desastres también se marcaron una que otra vez. Así que no. No pueden salirte con esa. Aunque bueno. Nada mal tal la madre de ese tipo. Así que bueno amigos. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Muchas gracias por ver. Este. Que les vaya bien. Y bueno. Nos vemos en otro episodio. No se olviden mandar sus memes para. Para ponerlos en el video por favor. Abajo se encuentra el disco. Abajo se encuentra el disco.